Imagínate un juego donde el tablero es el mundo. Nos puede tocar de un lado o del otro. ¿Qué sucede cuando a un jugador le toca cruzar al otro lado? Cuando se acerca un desconocido, lo distinto puede asustar, ¿verdad? ¿Y si el desconocido eres tú? ¿Cómo te gustaría que te recibieran? ¿Qué sentirías si no puedes explicar que tienes tantas cosas buenas para dar? Lamentablemente, la xenofobia no es un juego. Es una realidad. Muy triste y dolorosa. Detrás de cada migrante hay una historia. Una familia, trabajos, alegrías y dolores, como en nuestra vida. Y también millones de oportunidades. De abrazos y de proyectos comunes. Ponerse en el lugar del otro no debería ser tan difícil. Si yo lo entiendo, ¿cómo puede ser que algunos adultos todavía no? Decider在 aquí. Y nos� 조 отношamos nosotros. Continuamos. Entre las mismas. Ya. Ya. Gracias.